¡Ah! ¡Uf! ¡Ese fue un aterrizaje brusco! ¡Pero una bienvenida muy cálida! ¡Hola, pequeñitos! ¡Se escaparon, Ryder! ¡Pero descubrí por qué chispas escupe hielo! ¡Son esos malvaviscos azules! ¡Gracias por eso, Skye! ¡Estaremos listos para ellos! ¿Cómo está tu helicóptero? ¡Todo estará bien! ¡Mis nuevos amigos me van a ayudar! Realmente les gusta, Skye. ¿Cómo va la puerta, Rocky? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Salieron! Bueno, al menos puedo congelar el castillo para el duque. Ahora volveremos al castillo a calentarnos. No creo que se caliente mucho en el castillo. ¡Miren! ¡Todos los cachorros salgan del castillo! ¡Rápido! ¡Reclamo este castillo para su nuevo rey! ¡El duque de Flapping Tongue! ¡Así que retrocedan o se congelarán! Es como dijo Skye. Los malvaviscos azules hacen que chispas escupa hielo. ¡Vamos, cachorros! ¡Tenemos que quitarle esos malvaviscos a Klaw! ¡Aquí vienen chispas! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Rápido, Rubble! ¡Rompe ese hielo con tu bola de demolición! ¡Sí, Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Espectacular, amigo! Marshall, prepara tu lanza de agua. ¡Lanza de agua! ¡Marshall, ahora! ¡Todo tuyo, Zuma! ¡Zuma, salta a la pared de hielo! ¡Allá voy! ¡Activa tus salvavidas! ¡Salvavidas! ¡Oh, no! ¡Los malvaviscos! ¡Red de dragones! ¡Buena atrapada, Chase! Mientras tengamos estos malvaviscos, ¡Chispas no congelará nada! ¡Oh, oh! ¡Los malvaviscos! ¡Esto no está bien! ¿Qué hacemos ahora? ¡Chispas se comió todos los malvaviscos y ahora está congelando todo! Si los malvaviscos azules le hacen escupir hielo, entonces tal vez comer otra cosa le hará volver a escupir fuego. ¿Qué tal esas albóndigas? ¡Son muy picantes! ¡Buena idea, pero están dentro del castillo! ¿Cómo nos vamos a deshacer de todo este hielo? ¡No se preocupen! ¡Podemos solucionarlo! ¡Dragones de pie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Son tan lindos los dragoncitos! ¡Quieren ayudar a derretir el hielo! ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¡No! ¡Este es Scorch! ¡Hola, Scorch! ¡Y esa es Jade! ¡Hola, Jade! ¿Rubí? ¿Flama? ¿Draco? ¡Hola, Flama! ¡Hola, Draco! ¡Y Blizzy! ¡Hola, Blizzy! ¡Muy bien, Cachorros y Dragones! ¡Unámonos! ¡Derritamos el hielo! ¡Y alimentemos con albóndigas a Chispas! ¡Albóndigas en camino! ¡Tú puedes hacerlo, Rabu! ¡Catapulta! ¡Lanza esas albóndigas! ¡Ay, no! ¡Eso es muy, muy picante! ¡Funcionó! ¡Ahora, Chispas, escupe fuego de nuevo! Bueno, ¿ya reclamaste mi castillo, Klo? ¡Es hora de derretir el hielo! ¡Al fin! ¡El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando! ¡Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate! ¡Klo! ¡Ese cachorro travieso! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡El puente está roto, Su Alteza! ¡No podemos volver al castillo! ¡Oh, no! ¡Rider y los cachorros! ¡Los necesito para detener a Klo! ¡No, Sir Chase! ¡Ahora eres un caballero real! ¡Llamaré a Ryder y los caballeros de rescate! ¡Robble! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos que arreglar ese puente! ¡Robble, a toda velocidad! ¡Y Rocky! ¡Saquemos del agua esos pedazos rotos del puente! ¡Allá va! Skye, ¿puedes ver a Klo y Chispas? ¡Los tengo a la vista, Ryder! ¡De acuerdo, Chispas! ¡Agarremos ese hueso! ¡Detente ahí, Klo! ¡Oh, no! ¡Gancho! ¡Es muy pesado! Skye, está en problemas. Tengo que ir. Me temo que no, Chase. Ahora eres un caballero real. Deja el rescate para los caballeros de rescate. Con ese molesto cachorro volador ocupado, ahora podemos recuperar el hueso, Chispas. ¡Megáfono de dragón! ¡Detente, Icklo! ¡Tenazas! ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Duque, aquí vamos! ¿Qué parece más real, John Klo? ¿Esto o esto? ¿Cacá? ¿Por qué está tardando tanto Klo? ¡Es solo un hueso! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Ryder. Princesa, ahora que Klo tiene el hueso de Xcaliwau, él es el caballero real. A menos que pueda detenerlo. Está bien, Sir Chase. Zuma, rápido. Lanza tus salvavidas desde donde estoy hasta el castillo. ¡A sumergirse! ¡Salvavidas! ¡Chispas! ¡Detelo! Sir Chase, ¡bienvenido! ¡No! 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 ¡Viva! ¡John Klo! ¡Prepara las trompetas! ¡Estoy a punto de ser el rey del Andriburgo! ¡Muy bien, tenazas! ¡Pongan el hueso muy suavemente en... ¡No! Ryder, ¡el hueso era falso! ¡Ah! ¡Mi plan se está desmoronando! ¡Sácame de aquí, John Klo. El duque trató de engañarnos a todos. ¡No, duque! ¡Espérame! ¡Oye, chispas! ¿Quieres jugar? ¡Uf! ¡Lanzador de bolas! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Rete dragones! ¡Detengo! ¡Ninguno de los dos somos caballeros reales! ¡Y perdí mis malvaviscos! ¡Así que gracias por nada! ¡Chispas! ¡Necesito que me lleven! ¡Chispas! ¡Dragones! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! No hay problema. Siempre que se rompa el puente, solo aúlle por ayuda. Lo siento, Chase. Parece que realmente no sacaste el hueso de Scaliwau. ¡Está bien! ¡Estoy feliz de ser un caballero de rescate! ¡Pero siempre serás mi caballero real, Sue Chase! ¡Ahí! ¡Veo el aliento de un dragón! ¡Chispas! ¡No para! ¡Rider! Encontré a Chispas, pero vuela tan salvajemente que no puedo acercarme como para salvar a Sweetie. Ve si puedes distraerlos, Kai. ¿Me los presta, por favor? ¡Gracias! ¡Chispas! ¿No parecen dos malvaviscos gigantes? ¡Ven a buscarlos! ¡Detente! ¡Tu futura reina te lo ordena! ¡Ah! 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 Debe haber una manera más fácil de convertirse en reina. Ya tuve suficiente emoción por hoy. Tu futura reina, tu futura reina, Zeva. ¡Ah! ¡Vasby! Me conoces tan bien. Parece que nos quedan dos competidores. Chloe y el Caballero Misterioso. Se otorgará un punto por evento. Verde significa que obtienes un punto. Rojo bueno significa que no. ¡Yo voy primero! Rojo. ¡Tenazas! Un punto para Chloe. ¡Guau! Chloe tiene habilidades. No chistas. ¡Tienes que rodear barriles! ¡No derribarlos! ¡No hay punto para Chloe! ¡Oh! Acababa de poner esos barriles. ¡Un punto para Chloe! ¡Excelente! Esa cuerda se va a romper Y lo hará cuando el Caballero Misterioso golpee la bolsa ¡No puedes ganar si la bolsa no gira! A continuación, el Caballero Misterioso ¡Clos! Solo terminó dos eventos Apuesta a que el Caballero Misterioso acertará a los tres y ganará el torneo ¡Eso es lo que creen! ¡Los anillos! ¡Un punto para el Caballero Misterioso! ¡Sí! ¡Caballero Misterioso! ¡Cuidado! ¡Ballesta! ¡Otro punto para el Caballero Misterioso! ¡Eso es, Caballero Misterioso! El Caballero Misterioso no ganará No después de que se corte la cuerda de la bolsa ¡Alto! ¡La cuerda se rompe! ¡Wow! ¡Miren cómo gira! ¡Pero se fue volando! ¡No es contra las reglas! ¡Oh no! ¡Clo quedará aplastado! ¡No si lo impido! ¡Wow! ¡Catapulta! Señor Conde, la cuerda estaba bien cuando revisamos el circuito ¡Clo fue el último cerca de la bolsa! ¡Debe haber sido él! ¡No importa! ¡El claro ganador! ¡Es el Caballero Misterioso! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Catapulta! ¡Catapulta! ¡Fui yo todo el tiempo! ¡Gracias, Ryder y Caballeros de Rescate por salvar el torneo! ¡De nada, Su Alteza! Cuando un mal caballero le arruine el día, solo aúye por ayuda Y no estuve asustada ni un poco ¡Su Alteza es un caballero tan valiente como una princesa! ¡El guante dorado es suyo! ¡Todavía puede tomar ese guante! ¡Tenazas! ¡Ah!